Ahí está Ahí, ahí, ahícito Ahí está Térate barico Térate chucha Y la red ¿Cómo puede nadar con la red? Ay nada por eso Ya le coge Si le coge Dale, está fría Allá, allá, sigue, sigue Sigue, dándole, sigue Espérate, curale Más de allá, más de allá, más de allá, más de allá, más, 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 unos dos metros más de allá. Sí, para tu mano izquierda un poquito. Oh, shit. Se le va, se le va. Ahí, 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 a la derecha, a la derecha. Debe la, 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 el chaleco, maestro. ¿Dónde está? Debe la caña, maestro. Ya está poniendo blanco el viejo, maestro. Venga, 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 venga. Está pesado. Está pesado. Está pesado. Está pesado, está pesado el viejo. Vengo. Ah, tranquilo, tranquilo. Está cansado, está cansado, está cansado, está cansado. Cógele, cógele, maestro, cógele, maestro, al viejo. Tranquilo, Diego. Tranquilo. No, 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 no Gracias.